Señora Paola López Roja, por favor, ayer hizo caso un miso a nuestra marcha. Nos dirigimos, no nos salió, no nos prestó atención. Aquí estamos, señora Paola Roja, porque queremos ser atendidos. Caminamos nueve horas, señor, yo con mi hijo acá, porque mi esposo está preso allá. Hay gente desaparecida y no nos dan respuesta. Nos dijeron en migración que en Huizla nos iban a dar razón y aquí estamos, señores, queremos, por favor, razón. Vamos a seguir aquí, no nos vamos a parar. Somos madres de familia, aquí hay mujeres embarazadas, gente discapacitada, señor. No somos nadie para parar aquí, está bien, pero nos sentimos secuestrados, señores, acá. Contra el pueblo mexicano no tenemos nada, señores, eso lo quiero que entiendan. No tenemos nada contra el pueblo mexicano. Solo queremos respuesta, queremos nuestra visa, señor. Por favor, señora Paola López, necesitamos aquí, queremos avanzar, por favor. Ya estamos cansados. Estamos, mire, con hambre, sueño. Dormimos en el piso. Hasta cuándo nos amojamos, mire, porque están en los medios, están en las redes, todo lo que pasamos ayer. Así que, por favor, señora Paola, haga caso y venga hasta aquí, porque ya está bueno ya. Ah, tenemos casi dos meses, ah, hasta cuándo, hasta cuándo, queremos añadirnos. No voy a decir, señor, no voy a decir, mírame, pero ya, ya está bueno ya, ya. Por favor, por favor, eso es lo único que le pedimos. Tengan dignidad, señor, por favor, piedad de nosotros. ¿Es la manera pacífica la que están manejando ustedes, que le piden y exigen a Migración ante la falta de su atención? Claro, esta es la manera más pacífica que nosotros encontramos, porque es la única manera que nos puedan prestar atención. Porque en nuestra casa no vamos a hacer nada. Tenemos ya más de un mes en este proceso. ¿Cuándo nos van a atender? No tenemos para pagar quiler, dormimos en la calle. No tenemos para comprar comida. Entonces, por favor, le pedimos de todo corazón que se pronuncie a la señora Paola para que nos atienda a nuestro caso. Y podamos seguir adelante. Porque yo sé que si ella viene, aquí no vamos a estar. No vamos a seguir continuando nuestro camino. Claro, le hacemos el llamado a la señora Paola Roja, porque ella es la responsable de Migración. Ella dijo que si queríamos visa, caminábamos hasta Huila, y no es justo eso. Eso no es justo. Aquí hay gente con niñas embarazadas, discapacitadas, gente que tienen prótesis para caminar. ¿Cómo nos piden que caminemos hasta allá como que fuéramos perros? ¿Por qué no vienen a darnos la cara? ¿De dónde eres? Sí, de República Dominicana yo soy. Si ellos saben que no nos vamos a quedar aquí, nosotros no tenemos nada contra México. Nosotros lo que queremos es avanzar, lo que queremos es continuar. Entonces, que nos den esa visa para irnos, porque nosotros no tenemos dinero para mantenernos, no tenemos para pagar renta, no tenemos para comernos, no tenemos nada. Aquí hay gente que tiene niños que tienen que ponerle un trapo, porque no tienen para un pamper. Eso no es justo. Oye, ¿qué es lo que piden ustedes? Lo que pedimos es que vengan, que Paola hable con nosotros, que nos den la visa para que nos vamos. Nosotros no queremos quedarnos aquí, queremos irnos, queremos continuar. ¿Qué es el bloqueo? ¿Por qué lo hacen? Para que ella venga, porque ella dijo que si queríamos visa teníamos que caminar hasta Huila. Y eso no es justo, porque nosotros somos humanos. Nosotros no somos animales, somos humanos. Y no nos atendieron, esto fue lo que ella dijo. No, si quieren la visa, tienen que caminar hasta Huila, mando a vestir, porque ni siquiera se presentó ella. Y no es justo. Los niños enfermos. ¡Queremos visa! ¡Queremos visa! ¡Queremos visa! ¡Queremos visa! ¡Queremos visa! ¡Queremos visa! Porque esa señora nos mandó a caminar hasta acá, nos mojamos por los niños, pasamos hambre, necesidad, dormimos en la cancha ya con frío. Gracias a Dios que hubo gente humana que nos prestó, nos regaló ropa y gracias a Dios tuvimos este calorcito por medio de esas personas buenas que yo sé que ustedes no son los culpables. Ellos, lo único que pedimos es que nos ayuden con la visa para poder seguir avanzando. Lo único, más nada. Eso es lo único que le pedimos. Por favor, señora Paola, si nos está escuchando, ay, mire, somos madres, necesitas, tengo mis dos hijos aquí que siempre mojaron, mis dos chiquiticos, y no solamente son dos, son muchos niños que están necesitando para poder seguir avanzando, señora. Si usted es madre, entiéndanos a nosotros, entiéndanos, por favor, ayúdenos con la visa, por favor, es lo único que le pedimos. Nosotros no vamos a quedarnos aquí, nosotros vamos a avanzar, avanzar, pero sin eso no podemos avanzar, porque nos paran en las alcabalas, nos piden dinero donde no tenemos dinero, no hemos comido bien, no tenemos nada, nada de dinero. Y si nos han pasado hambre, ayer mi hijo me decía, mami, ¿hasta cuándo vamos a caminar? Mami, ¿cuántas horas faltan? Mami, ayúdame, mami. Tuve que pedirle el favor a los chicos para que me lo ayudaran, porque yo soy madre soltera, con mis dos hijos nada más, yo estoy aquí. Y gracias a Dios que el grupo que yo estoy me ha ayudado demasiado, eso es lo único que le pedimos, señora Paola, que nos ayude. Ayúdenos, por favor, se lo pedimos de corazón. Gracias. ¡Queremos visa! 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 Inicialmente, porque ella no nos dio la cara ayer. La delegada envió a un trabajador de migración y ella nos dijo que el trabajador de migración se aproximó a la puerta ayer, cuando estuvimos pacíficamente ya tres horas esperando respuesta de migración, con lista organizada de las tantas nacionalidades que tenemos, de los niños que tenemos, de las personas con discapacidad que tenemos, y la señora Paola Rópez mandó a su empleado de ahí de migración, siglo XXI, a que nos dijera a la puerta, si quieren visa, vayan caminando hasta Huizla. Es justo que mujeres con niños, personas con discapacidad, como ustedes lo acaban de ver, caminen hasta Huizla. ¿Dónde está el derecho humano? ¿Dónde está el que migrar no es un delito? Porque eso es lo que dicen las Naciones Unidas. ¿Por qué bloquean eso? Estamos bloqueando aquí porque no se nos prestó atención ayer, en siglo XXI. No se nos prestó atención ayer en los derechos humanos. No se nos prestó atención ayer a los organismos que nos dirigimos, decentemente, ordenadamente, por listas, por hojas. Aquí tenemos un mes, dos meses, y aún aquí hay madres de familias solas que tuvieron que caminar con sus hijos, mojándose porque sus esposos están detenidos en el siglo XXI. Vamos a mantener el bloqueo hasta que las personalidades de migración se aproximen a este lugar, y también las personas de los derechos humanos, porque exigimos los derechos humanos, porque esto que está pasando aquí es inhumano y no se nos está tratando como venezolanos. Hay una inconformidad de los mexicanos, ¿qué decirles a ellos? ¿Cómo? Hay una inconformidad de los mexicanos que vienen de ambos lados de los carriles, porque están bloqueando a ustedes. Entendemos que el pueblo mexicano no tiene la culpa de nada. El pueblo mexicano es igual que el pueblo venezolano, que el pueblo nicaragüense, y que todos los que estamos aquí, porque ustedes los mexicanos también en algún momento han pasado lo mismo que nosotros pasamos. Esta vez nos tocó a nosotros, la tortilla en algún momento se voltea y nos tocó a nosotros, los tecolonios nicaragüenses, les tocó a los venezolanos, les tocó a los cubanos, a todos nos tocó. Les tocó a las mujeres con niños, ecuatorianas, bolivianas, a los bolivianos nos tocó a todos. Hoy no les tocó a México, gracias a Dios, Dios bendiga a México. Les pedimos que nos colaboren en lo más que puedan, gracias al pueblo de Obregón que nos ha abierto las puestas, ha ayudado a las mujeres, ha ayudado a los hombres con ropa, con comida, con agua, pero nosotros exigimos aquí que Migración se aproxime y nos atienda. Soy venezolano, aquí habemos personas de diferentes nacionalidades, aproximadamente 10 nacionalidades. Aquí habemos entre hindú, entre árabe, entre africano, venezolano, suramericano, centroamericano y de todas partes del mundo ahorita. Aquí estamos, nos dirigimos ayer hasta allá, no se nos respondió. Hoy en la madrugada tuvo que salir una señora de emergencia con su hijo a Tapachula en un taxi porque el niño estaba trancado al pecho por la fuerte lluvia que pasamos ayer. Entonces la chica embarazada se tuvo que ir porque tenía mucho dolor de vientre por la caminata tan grande y esa es la caminata que Migración Tapachula, que la señora Paola Rojas y sus trabajadores nos dicen a nosotros, riéndonos en la cara porque se burlan de nosotros, como que nosotros le estuviéramos pidiendo comida, no les estamos pidiendo comida, les estamos pidiendo un derecho y es poder transitar. No es ilegal ser inmigrante, estamos en nuestro derecho de exigir nuestra identificación. Es un derecho humano que cada quien tenga identificación propia. No estamos aquí robando, no estamos aquí matando, somos estudiantes, somos trabajadores, somos padres de familia y estamos exigiendo aquí un derecho legal. Muchísimas gracias a los medios que nos están acompañando y a la gente que nos está viendo, disculpen. Y a la gente que está esperando, disculpen. Pero nosotros aquí tenemos mucho tiempo, tenemos dos meses, tres meses y mucha gente aún presa en siglo XXI. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los organismos? ¿Dónde está Migración? ¿Dónde está Migración? ¿Dónde está Migración? ¿Dónde está Migración? Pues como podemos observar, lo único que piden ellos es la visa militaria, que los atienda, que venga Migración. Le hacen un total llamado a la delegada de Migración, Paula López Rodas. Le hacen un total llamado a los humanos a nosotros que nos dejen pasar. Mucha gente cree que nosotros venimos, como dicen, a molestar a su país. No, no venimos a molestar a nadie. Niños con hambre, niños que lloran, se han mojado, mujeres que andan discapacitadas y aquí estamos. Queremos la visa humanitaria. Ante la falta de la atención de Migración, ¿por qué estás haciendo el bloqueo? Solamente le exigimos al pueblo mexicano que nos ayude con el tema de la visa. No estamos pidiendo más nada. Solamente queremos que nos ayuden con la visa. Ayer que visitaron siglo XXI, ¿se negó Migración a atenderlos? Sí, rotundamente. Comentan entre los más migrantes que la misma delegada mandó a otras personas a decirles que caminaran. Sí, que nos fueran a Huila si queríamos visa. Que nos vinieramos hasta aquí, hasta Huila si queríamos visa. Se negó rotundamente a atendernos. ¿No van a levantar el bloqueo? No. No. Estamos rotundamente dispuestos a quedarnos aquí hasta que ella venga a darnos la cara y a darnos la respuesta. Gracias. ¿De dónde eres? Venezuela. Gracias. Pues como podemos escuchar, va a continuar el bloqueo. No van a levantar este bloqueo hasta que Migración venga y les dé una solución. O más bien el pueblo. Si se llega a levantar el pueblo, pues no sabemos qué vaya a suscitar sobre esta vía. Para las personas que nos están observando, si vienen hacia Álvaro Obregón, pues está tapado.